Estudió interpretación en la Escuela Eolia en la Escuela Joukali, y también danza clásica en la Escuela Área con Mariana Justina. Su primera gran incursión en el mundo del cine fue en 2008 trabajado en la película Diario de una ninfómana dirigida por Christian Molina, donde interpretó a la protagonista en sus años de juventud. En 2011 participa en la película de terror XP3D dirigida por Sergi Vizcaíno en la que comparte elenco con Amaya Salamanca, Maxi Iglesias y Úrsula Corveró entre otros. También en 2011 se incorpora a la tercera temporada de la serie de Antena 3 El Barco, donde interpreta a Sol. El año 2012 participó en la película Animals dirigida por Marcel Forrest. El año siguiente formó parte del elenco coral de la comedia romántica Barcelona, Noche de Verano dirigida por Dani de la Orden, en la que interpretó a Catherine. En 2015 protagoniza el thriller El Cadáver de Ana Fritz dirigida por Héctor Hernández Vicens, junto a Christian Valencia y Bernat Somel. Interpreta a Ana Fritz, una joven actriz que acaba el amor después de una noche de fiesta. Rivas fue galardonada con el premio Augur y Sita Murt del Festival Internacional de Ficción Zoom, de Igualada. En 2016 se incorpora al reparto de la segunda temporada de la serie de TV Tres citas, donde interpreta a Sara. También aparece en un capítulo de la segunda temporada de la serie de TV El Ministerio del Tiempo, y en un capítulo de la novena temporada de la serie de Telecinco La que se avacina. En noviembre estrena la película Cien metros con Dani Rovira y Alexandra Jiménez. Ha formado parte del videoclip musical El Bosque del Grupo Catalán y X, y de Mudas y Escamas de Señor, Chinarro.